Lejos de ti Mi corazón se agitó Primera vez que me pasó Pero después nada fue igual Igual a nada Como la brisa que no soplaba Igual a nada Como la lluvia que no mojaba Igual a nada Pero no volverá No volverá Es una historia terminada Si no eres tú para mí Si yo no fui nadie para ti Perdóname, no entendí No entendí nada Como la brisa que no soplaba Igual a nada Como la lluvia que no mojaba Igual a nada Pero no volverá No volverá Es una historia terminada Como la brisa que no soplaba Igual a nada Como la lluvia que no mojaba Igual a nada 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 Todo me da Todo me da Me da igual Igual a nada Igual a nada Mi corazón se agitó Primera vez que me pasó Pero después Nada fue igual Igual a nada Como la brisa que no soplaba Igual a nada Como la brisa que no soplaba Igual a nada Igual a nada Igual a nada Pero no volverá No volverá No volverá Es una historia terminada Si no eres tú Para mí Si yo no fui Nadie para ti Perdóname No eres tú